Contamos los números y nunca terminamos Doble A-L, fe y la leyenda, escúchalo ¿Quién dijo que yo no podía usar mi inteligencia? ¿Quién dijo que yo no tendía mucha inteligencia? Payaso, envuelvas en su fracaso Mi letra va corriendo y a muchos le hace daño Años de carrera y míralo como se quedan Yo soy la leyenda y muchos se desesperan Del barrio yo vengo, muestro mi talento Estas son las historias que te traigo hasta el momento Pelea, callejera, asesinato y te quema Tienes que saber vivir la vida callejera Donde prenden y apagan y se desmayan Son voces que escuchan y hasta muchos ya se matan Prende la candela que esta es de la buena Este material tú lo consumiste congelar Prende la candela que esta es de la buena Este material tú lo consumiste congelar Voces que te hablan a través de tu mente Para que tú lo consumas y sea un delincuente Desmayado, tirado y maltratado Mira la gente como te mira como un extraño Prende que ahora estamos vacilando Pelea, callejera, está la moda en todos lados Saca ya tus teléfonos y ahora estás grabando Mira es una maldad que a muchos les hace daño Mira nuestra mamá todos los días está orando Para que no lo pasen nada malo, ningún daño Pero la gente hoy en día se está matando Grabando la pelea como se están matando Hablamos de sicariado, siempre lo dejan tirado La gente anda mutado por si acaso hay algo raro Hacemos bien la ronda por si acaso alguien se esconda Yo saco yo mi habano, mi panaza capitola Esto es sicariado donde venga cada hora Le tiramos a alguien venga y también a toda hora Hablamos de política que hay mucha gente rica Que toda la plata al pobre se la llevan a su lista Sufrimiento cada día, sufrimiento cada hora Sufrimiento para la gente que no tiene nada ahora Piensan en comer y piensan en toda la hora Que comeremos hoy día y mañana queda hora Mi gente, estamos viviendo en tiempos finales Mira lo que están pasando alrededor de cada uno de nosotros Busquemos más de Dios para estar bien Ya tu sabes, vivo y fey y la leyenda Cero cuatro, boom Dios los está viendo de tanto ya, sufrimiento Las palabras están contando y mira lo que están sufriendo Apete y matanza y también vienen las plagas Eso es para aquel que no lo tiene en su alma Vivo y fey y la leyenda 593 Efe de producción en la casa Los cero cuatro Dímelo Rikichi, Homero, La Sombra Ramiro, Vivo y Calo El lugar Un tiempo astión Lyrical Music Ajá, Jueli, Tom Ajá, Matías Mateo Ajá, ya tú sabes Con bendición de Dios Y pensando siempre en Él Siempre adelante Bendición para toda mi gente Boom, boom